Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Rojo Espectro Estamos aquí, en Pueblo Paleta Y hoy nos vamos a ir a Isla Canela Eh... o no, no lo sé No sé si vamos a llegar a ir a Isla Canela, chicos Pero tenemos que... Eh... Atravesar las dos rutas, digamos Los dos caminos diferentes que hay hasta Isla Canela Uno, al sur de Pueblo Paleta, que es donde estamos ahora mismo Y el otro camino, pues, eh... Bajando desde Ciudad Fucsia Chicos, hoy va a ser día de capturas Día de ver Pokémon nuevos Y empezamos en esta Ruta 21 ¿Dónde? Pues vamos a ver ¿Cuál es? El primer Pokémon de Ruta Llevamos tiempo sin atrapar ningún Pokémon Tenemos aquí al equipo... Bien Y vamos a ver a quién pongo de primeras No he pensado en quién pongo de primeras ¿Cuál sería el mejor Pokémon para atrapar? No lo sé, eh No sé cuál es el mejor, eh Sinceramente creo que cualquier Pokémon que encuentre aquí de Ruta Lo voy a meter de un golpe Así que me voy a quedar con José Ángel Que por lo menos me puedo recuperar ¡Chicos! ¡Pibes! ¡Pokémon de Ruta! ¡Ruta 21! ¡Pichot! ¡Pichot me gusta! ¡Pichot me gusta! Sé que teníamos por ahí un Firo Un Dodrio Pero Pichot es el mejor, tío No me jodas Eh... Vale, la cosa es Atrapo esta así de primeras de una... Ultra Gold No lo sé Voy a traerle una super así de risas Una super así de risas, a ver Uno Dos Eh... Lanza pluma Eh... ¿Vamos a intentar otra? ¿Por qué han pegado dos giros? Uf Va a ser que no, eh Va a ser que no, chicos Eh... Va a estar difícil de atrapar, eh No sé qué tengo para intentar atraparlo Vamos a traerle una Ultra Gold En vez de una super Y a ver si está más cerca Uno Dos Eh... A ver, no le puedo hacer nada Lo mato Si es que le saco 20 niveles Si es que le saco 20 niveles ¿Qué podría hacerle? Que le quite poco Tengo algo poco eficaz El Mega Cuerno no es poco eficaz Pero le saco 19 niveles Pruebo un Ultra Gold más, ¿vale? Pruebo un Ultra Gold más Y si no Le voy a tener que pegar un Mega Cuerno Que creo que es el único ataque poco eficaz que tengo Eh... Hay que bajarle vida, eh Hay que bajarle vida Hay que bajarle vida Lo único que tengo es, eh... Es hacerle un Mega Cuerno y que lo aguante No sé si va a aguantarlo Bueno Primero tengo que darle Batman Está cieguísimo Tío, está cieguísimo ¿Cuánto tiene el Mega Cuerno? ¿85? Tío, 85 había fallado dos Y también lo... Era en ochorro Lo ha fallado ya alguna que otra vez Teniendo 95 Tío, está cieguísimo Golpea ¿Lo mataré o no lo mataré? No lo sé, no lo sé, no lo sé Lo aguanta Lo aguanta, vale Maravilloso, vale Pues ahora sí Este se tiene que atropar Lo he pasado rápido No sé a cuánto se ha quedado Pero... A ver Despacio Lento, tranquilo Eh... Pidgeot, ¿te atrapas o qué? Estás en amarillo ya Dos Tres Ahí está atrapado, chicos Bueno, Pidgeot Vale Eh... Tenemos... Tenemos un Pidgeot Vale, pues... Pues tenemos un Pidgeot Bien, bien Bien, sin más Habrá que ver un poquito la habilidad Y tal Y tiene el día soleado Tiene el no sé qué Bueno Lo vamos a llamar gustoso Que tenía ese mote por ahí guardado Vale Y nada, pues... Pokémon ha atrapado la ruta 21, chicos Vámonos a... Bueno, primero Vamos a echarnos un repelente encima Hacía mucho que no utilizaba repelentes, eh De hecho ¿Tengo? Sí, tengo No muchos, pero tengo Pues eso, chicos Repelente encima Y vamos a atravesar esta ruta 21 Donde tenemos Muchos combates Empezando con este Uff Eh... Le sacó Muchísimo nivel José Ángel al 43 Cuidado los niveles Kakuna Eh... Cerviño, ¿tienes algo para hacerle al Kakuna? Tengo vuelo Vamos con Cerviño Eh... Bueno, incluso... Incluso una garra dragón, tío Tairó Eh... Seguimos Otra garra dragón Le saco mucho nivel, eh Vale, pues vamos a aprovechar esto Para subir de nivel a Cerviño Que está al 40 Eh... Y como bien sabemos Y si no lo sabéis os lo digo Evolución a 45 Evolución a 45 Así que Lo podríamos tener disponible Para el siguiente gimnasio Y es el objetivo, sin duda Vale, eh... Otra vez he puesto a José Ángel de primera Se me ha olvidado cambiarlo Vamos con Cerviño Un Chikorita Chikorita Le vamos a hacer igual a Chikorita Vale Togetic Eh... Garra dragón Lo aguanta Lo aguanta Togetic No aguanta dos Y para terminar el clavo dado Vamos a hacerle tiro vital Cuidado, ese puño mareo Cerviño sube el 41 Quiere aprender Ataque arena Eh... Vamos a ver Por favor Un poco de seriedad, eh Cerviño Un poco de seriedad Vale, aquí hay combate doble Eh... Pues que le saco muchísimo nivel a esta gente Eh... Vamos a poner a... A William Que está bajo nivel Y a Cerviño lo voy a quitar Porque se ha quedado ya mitad de vida Vamos a tirar con... Con Roncero ¿Por qué no? Combate doble Sí, ¿no? ¿Cómo que quieres luchar? Igor, ¿cómo lo ves? Pues vamos a ver cómo lo ve Igor Eh... Son hermanos, ¿no? Sí, ¿no? Anda, mira De repente son rubios Seasour Y Torkoal Cuidado el Seasour Cuidado Cuidado Eh... Cuidado Como que voy a caminar, ¿no? Cuidado, eh Tú espérate Tú espérate, eh Tú espérate Eh... Vamos a sacar a... A José Ángel Y a Roncero lo voy a cambiar también, creo yo Porque ese Seasour tipo bicho Me puede hacer daño José Ángel y... Batman Yo creo que pueden ser buenas opciones Pero cuidado, cuidado, eh Vale, hacemos el doble cambio Puño Meteoro, ¿a quién? A Kindra Ah, no le he quitado la mierda Y bola sombra Tampoco le voy a quitar demasiado Vale, ¿suf golpea a todos? Solo a los rivales, ¿no? Creo que solo a los rivales Y después podemos hacerle... Psicotaque al Torco A ver, el Psicotaque al Torco Lo deja en amarillo Vale, y el Surf Eh... Vale, el Surf va a dejar así Sor vivo Pero Puño Fuego y al Carrel Y de hecho Residuo Sé que Residuo ni siquiera le afecta Pero vamos, el Puño Fuego Lo iba a matar Vale, eh... William Venga, vamos a tirar con William un poquito Hola, señor nadador ¿Qué tal? Buenas tardes William, que hay que ir subiéndolo Mira, un Sharpido Puño Trena y al Carrel Perfecto William el 39 Macha 1-0 1-0 con Psíquico Velocidad extrema Cuidado Cuidado Renceros sobre el 40 Y otro combate más que ganamos Y que no nos deja prácticamente dinero 132 Pokédolores Eso es una basura No, no, no da casi ni para una Pokéball, creo Otro combate más es un Pescador Tenemos aquí un Charmander Puño Trena No lo aguanta Golpe Crítico Yo creo que si es Crítico Tampoco Lo iba a aguantar Y Glali Vamos a ver Glali Cuidado, eh Glali, cuidado Puño Trena Seguramente va a aguantarlo Va a aguantarlo Me hace Danza Dragón Se sube el ataque físico En la velocidad Sigo siendo más rápido Puño Trena y al Carrel Vale, perfecto Maravilloso Maravilloso, maravilloso Chicos, maravilloso Hola, señor Pescador Este tiene que ser ya de los últimos Un Furret Kinético Que hace Kinético Baja precisión No falles No falla, perfecto Y un Venonat Pues un Venonat Vamos con Batman, por ejemplo Aerochorro No falla Y Venonat al Carrel Chicos Pues Este pescador sí que ha dejado pasta Y creo que estaríamos Más que listos, ¿no? Diría que es el último No, pues no es el último Repelente, por favor Y aquí tenemos a este nadador Vale, no, no, no No es el último Queda todavía Queda todavía Y ojo, Ludicolo A ver, el aerochorro lo revienta, ¿eh? Somos más rápidos Somos más rápidos El aerochorro ¿Te lo cargas, William? Yo creo que sí, ¿eh? William, yo creo que sí, ¿eh? Sí Sí, William Bien Bien, William Que es débil Pero bueno Va haciendo cositas Va haciendo cositas, ¿eh? Va haciendo cositas Vale Nadador vencido Tenemos otro nadador aquí Hola, buenas tardes Eh... Sí Vamos, vamos Tres Pokémon Omaneid Puñondrueno No lo aguanta Ni de coña William al 40 Torchic Puñondrueno No lo aguanta Y Linum Eh... Podríamos tirar de acerbiño con el tiro vital Pero no es peligroso Vamos con Ausensio, por ejemplo Ausensio Surf Ausensio Surf Es el Linum Que es tipo normal Y que tiene para hacerme Pues pantalla de humo Surf Fallo Otra pantalla de humo No fallo el segundo Es el Linum al carrer Y ahora sí, chicos No, pues otra vez me lo he comido Pensaba que ahora sí llegábamos Pero no Eh... Está haciendo un triatlón O no sé qué Fampi Garra Dragón Si fuese un Donphan Cambiaría, eh Pero siendo un Fampi Lanza de lluvia Lanza de lluvia Hace que el trueno ahora no falle, eh Lunatón Pues trueno Lo aguanta Golpe crítico de paranormal Lo aguanta y me mete un crítico de paranormal Increíble Y le hago yo un crítico de trueno ahora Tarde Tarde Muy tarde Chicos Ahora sí, hemos llegado ya A Isla Canela Lo hemos hecho bastante rápido Son combates contra Pokémon Quitando dos o tres El resto estaban bastante bajos de nivel Respecto a los nuestros Tú me das algo Quería entrar en el gimnasio Con la puerta está cerrada Calicanto Debe haber una llave Por algún sitio ¿Estará en la mansión quemada esa? Dicen que está habitada Por un amigo El líder de gimnasio Eh... Sí, el científico este que creo A Mewtwo No recuerdo el nombre Pero sí Oye chicos Pues estamos en Isla Canela Y eso significa Que podemos atrapar un Pokémon Eh... William... Espérate, espérate Quiero, quiero, quiero Eh... Nada, José Ángel Vamos a poner a José Ángel Que tiene la recuperación y tal Y chicos No pica ¿Cómo que no pica? ¿Cómo que no pica? Sí, sí pica Un Pokémon ha picado Alancelos chicos Isla Canela Primer Pokémon Derruta ¿Qué es? Ni más tenían los que un Nidoran Hembra No te atrapas, tío No te atrapas Según atrapate de una Eh... Nah Tenemos ya un ídolo macho No podemos evolucionar este Pokémon Si no tenemos fieles lunares Y no hemos conseguido todavía Ni una Y puede que no consigamos Ninguna en todo el fuego Nah Nah Chicos, no es bueno No, no es bueno Vale, por aquí me ofrecen Un intercambio Y evidentemente Podemos revivir a los fósiles ¿Tú eres el del intercambio? Eh, no Este me enseña Metrónomo Que no es Metrónomo Que es Pollo Certero Eh, no No, no me gusta Eh, no ¿Dónde están los intercambios? Está en la primera sala ¿Hola? ¿Eres tú? Encontré este fósil tan raro En el Monte Moon Creo que es un Pokémon prehistórico Y que es raro Eh, no Ahí está Tienes un Kingler Cambiarlo por Wynow Eh, no Si tuviese un Kingler No lo cambiaría por Wynow Pero no No Y aquí, chicos A este científico de aquí Le podemos dar los fósiles Y ver qué son esos fósiles ¿Tienes alguno? El fósil de Homo Toma, para ti Natu Natu No, hija Natu No, hija Natu No De hecho Tengo un Natu ¿No? Podría haberlo ido a coger ya Pero no sé si tengo ya Incluso un Natu Eh, no No, no tenemos un Natu No, no teníamos un Natu Bueno Eh No, Natu Natu es una decepción Tío, no sé A ver Ya veremos si Satu Tiene algo Pero No, no, no No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta No, así Vamos a cogerlo Evidentemente Dámelo Dámelo el Natu Eh Mote para Natu Decepción Eh Natu es decepción, tío Es decepción Natu es decepción Oye Igual después es la hostia Pero No lo creo Vale Y ahora un bar viejo, chicos El otro fósil El fósil de aerodáctil ¿Qué es? Gardeward Este sí Este sí Este sí Este sí Este sí Dámelo, dámelo Dámelo Este sí, este sí Chicos, chicos Este sí, eh Este sí, chicos Gardeward, eh Gardeward sí, eh Gardeward sí Gardeward sí, tío ¿Cómo lo vamos a llamar el Gardeward? Gardeward Lo recuerdo de Pocoa de un mundo misterioso, ¿no? Equipo de rescate El salvador Lo vamos a llamar el salvador Porque es el que salva, ¿no? En parte O es el que ayuda a salvar El mundo de los Pokémon El Pokémon misterioso El salvador Oh, oh Este Gardeward sí, eh Este Gardeward sí, eh Me va a nivel 5 Eh Hay que ver qué ataques aprende Qué habilidad tiene Y este sí me gusta Este sí me gusta, eh Y evidentemente Es mejor Pokémon que Grumpik Es mejor Pokémon que Grumpik No lo vamos a ver hoy En acción Pero Cuidado A ver, vamos a ver Todos los que hemos capturado El Pidgeot Evita la autodestrucción Bueno Día soleado Ayuda Danzapluma Y ataque Los ataques son una mierda Voy a prender otros, ¿no? Pero Sí, inicio Son una mierda El Nido Una membra Que tiene fuga Doble ataque Branzopincho Garra brutal Y emolición De ataques no va mal, eh De ataques no va mal No va mal de ataque El Natu Natu sin más Tiene levitación No sufre ataque de tipo tierra Si eres volador Si eres volador Si ya de por sí No te afectaban Hijo Y aquí está Gardevoir Que tiene empujón Fisura, ronquido Y aire afilado No tiene buenos ataques Pero está a nivel 5 Hasta nivel 40 Que lo tenga que subir Y evita la parálisis De habilidad Flexibilidad Evita la parálisis Ojo, eh Ojo, eh Pues a este Gardevoir Evidentemente Tendré que subirlo de nivel Habrá que ver Qué tal Porque Oye Puede tener Puede tener su hueco Por delante de Grumpy Va a depender de los ataques Que aprenda Vale, porque Por mucho que sea mejor que Grumpy Si va a aprender ataques a mierda Yo sinceramente Pues no No lo voy a dejar en el equipo Con esto dicho Vámonos a hacer surf Y entramos en ruta 20 Chicos Ruta 20 Primer Pokémon Primer Pokémon De ruta Clamper Bueno Bueno, Clamper Interesante Clamper, ¿no? Un Tail Un Gorebeast puedo tener Evoluciona Uno por nivel El otro por piedra agua Vale, porque las evoluciones En este En el random están cambiadas Oye, pues Pues mira Pues mira Pokémon Bivalvo Es que esto es una almeja Esto es una almeja, tío Esto es una almeja No se llama almeja Tampoco nos vamos a complicar aquí mucho con los mates, eh Tampoco nos vamos a complicar aquí muchísimo, tío Eh, vale Pues tenemos a ese Clamper Eh, bueno Bueno Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Y mientras lo vemos o no Chicos Más combates En estas rutas que vienen por aquí Serviño Entra en juego, por favor, Serviño Tienes que entrar en juego Y tienes que empezar aquí A hacer ya cositas, eh Vamos con vuelo Vuelo al venón afuera Lunatone Eh, roca Roca, roca psíquico Excavar Paranormal Vale, le mandamos un golpe Perfecto, Serviño Perfecto, Serviño, eh Muy cerquita de Flygon Hola Vengo la dando desde Desde Isla, no sé qué Excavar Desde Isla Canela, supongo Chaimeko Eh, vamos con Garra Dragón Uy, lo aguanta Cuidado el psíquico, eh Excavar va a ser mejor, no? Sí Es que el Garra Dragón Al ser especial Chaimeko, pues, lo ha aguantado Bastante bien Eh, bueno Ahora está un poquito tocado Serviño, eh Está un poquito tocado Serviño Vuelo Pero no dice lo que harga de una Bien Oye, estaba pensando Eh, recuerdo que Serviño Siendo un Drapinch No podría No podía aprender recuperación ¿Puede aprenderlo ahora? Ah, no puede Oye, si puedo aprenderlo Venga Uh Eh, a ver, eh A ver, eh Si no le voy a quitar la Garra Dragón Medio a mí, eh A ver si no le voy a quitar la Garra Dragón, eh Vale, bueno No puedo aprender recuperación Pero Está bien con lo que tiene Está bastante bien ¿Puedo aprender Mega Cuerno? No, no puedo aprender Mega Cuerno Renadoras No Algunamente así Más potente Eh Joder, viendo plantas Es que parece bicho, eh Es que parece bicho El Eh, Serviño, eh Que vibraba Y Flygon Parecen bicho Tú me dices a mí Que es Dragón bicho Y me lo creo Y me lo creo El Tierra Hombre, entiendo que el Drapinch Sí, pero Después el Tierra No tiene mucho sentido Totodile Vale, vamos a cambiar de Pokémon No queremos problemas con el Totodile Cuidado, a ver Cuidado, a ver Que William no es aquí Vale Quiero chorro, debilita fuego Hasta luego Totodile Gracias Dewon Seguimos Se queda un PS en serio Residuo si me envenena, tío Voy a tener Drowsy No sé por qué he seguido No sé por qué he seguido He seguido porque estoy pasándolo rápido Me pasa por listo Eh Drowsy Vamos a cambiar a José Ángel Para asegurar Cornada Aseguramos que no hay Problema Serviño ¿Qué hacemos contigo? Sigo tirando Vamos a seguir tirando Sacamos nivel, tío Vamos a seguir tirando un poco Eh Excavar Al Misraibus Se queda un PS ¿Por qué se quedan un PS Todos los Pokémon, tío? Es más rápido Sí, es más rápido Y Serviño Sube el 42 Va a salir un Croc o no Vamos a ver el Croc o no Lo suyo sería William William, te lo cargas, ¿no? Hombre, le sacas 10 niveles Yo creo que si era crítico También lo mataba Sube el 41 Va a sacar un E-Vai Eh Batman Batman Métele Métele un Aerochorro Vale, perfecto Sube el 40 Ok, todos contentos Vámonos aquí Ahí hay una chica En Islas Espuma Y aquí hay otra Eh No vamos a entrar todavía En Islas Espuma, ¿vale? Lo vamos a dejar para Eh Para cuando Consigamos las 8 Las 8 medallas Iremos a por Todos los legendarios ¿También estás de vacaciones? Pues no, no estoy de vacaciones Que yo sepa Oh, ya, ya he vuelto Hostias He hecho vuelo He hecho movimiento espejo Y he hecho vuelo también El El Cacnia este Vamos a cambiar Como tenga persecución Me pego un tiro Vale No tiene persecución Tiene venganza Me acuerdo, no voy a poner una Raihor Eh Vamos con Ausensio Vamos con Surf Pikachu Seguimos con Surf Y fuera Vale, maravilloso chicos Con esto Eh Vamos a pegar un vuelo Y vamos a tener cuidado Con Serviño Que estamos a punto de matarlo Y lo que quiero es subirlo Y evolucionarlo No matarlo Vale Pues Vista la ruta 21 Vista la ruta 20 Entramos en ruta 19 Y antes se capturaba Un Pokémon Dos combates Torchic Excavar Fuego sagrado Cuidado Drappinch Eh Vale, excavar Si Vale Ahí lo tenemos Y otro combate más Tres Pokémon Geodude Excavar Toma rocas No me da Corfis 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 Le puedo tirar un excavar Si El ataque más potente Es excavar Por lo que veo Y aquí Y aquí tengo que tirar Tengo que tirar una guerra dragón Y te voy a salir al carrer Maravilloso Cerviño Buena Labor Cumplida Y ahora Dale pas a José Ángel Y vamos a capturar Chicos El primer Pokémon de la ruta 19 Podría hacerlo con la caña Pero vamos a hacerlo surfeando Tengo un repelente Espérate que me da a mí Que teníamos un repelente puesto Espérate que me da a mí Que teníamos un repelente puesto Y mejor con la caña Un Pokémon picado En la zona Chicos Ruta 19 Primer Pokémon De ruta Que es Armando Dios Pokémon tocho Al 19 Pues me parece interesante Ojalá estuviesen las Veloc Ball En el juego Pero vamos con la Ultra Ball Yo creo que va a ir bien 3 Y 4 Pues ahí está el fósil El verdadero fósil Real hasta la muerte Este sí que es real Este sí que es real Este no es fake Este es real Esto sí es un fósil real Y no el Gardevoir Ni el Natu Real Real Para este armarlo Que bueno Pues ya veremos Ya veremos Ya veremos Pero no tiene mala pinta Vale y ahora Se ha acabado el repelente Porque he gastado yo Parte del repelente Antes haciendo el tonto Vamos a poner otro Solo me queda uno más Y vamos a enfrentarnos A todos los nadadores aquí Por favor Monkey Vuelo Adiós Slakoff Seguimos Tiro vital Tiro vital El único problema Es que tiene La prioridad negativa Es el único problema Que le veo al tiro vital Por lo demás Es un ataque de la hostia El hombre ¿Ha fallado el vuelo? ¿O qué ha pasado? ¿Alboroto? ¿Ha fallado el vuelo antes? Flipo Afilar Tiro vital Es snowball fuera Cerviño al 43 Cradayli Cuidado Cradayli Cuidado Cradayli Que a este nos lo conocemos Y este es un problema Cuidado Cradayli A ver ¿Qué le hacemos al Cradayli? Es que el Cradayli Es un problema Es que el maldito Cradayli Es un problema Porque tiene pocas debilidades Muy pocas debilidades La otra vez lo matamos Con los puños de hielo Igual le cuela un tóxico ¿O qué? ¿Igual te cuela un tóxico? ¿O qué? ¿Eh? Te cuela un tóxico igual Bordisco Tiene bordisco Tiene bordisco José Angel Entra por favor El puño fuego es neutro El surf es neutro Y la garra dragón Creo que es neutro también Así que surf Golpe crítico ¿Lo mataba sin el crítico? No estoy seguro Ausensio sube al 41 Y vamos a seguir combatiendo Con los nadadores Hola, buenas tardes ¿Qué habrá más allá del horizonte? No lo sé Lo que sí sé Y lo que estoy viendo No es Nauron Tipo hielo Voy a cambiar Vaya a ser que lo liemos Y no me apetece Gas venenosa ¿En serio? Qué pereza ¡Qué pereza! LX Vamos a excavarle un poquito Venga, ahí lo tenemos Camino del 44 Bulbasaur Me intimida Lo mato con el excavar igualmente Son Bulbasaur Execute Seguimos Vuelo Te lo cargas Perfecto, Cerviño Venga, vamos, vamos, vamos Y seguimos, y seguimos Y otro más aquí Hola, buenas tardes No me voy a mover mucho Que tengo un Pokémon envenenado Hola, ¿qué tal? Dos Pokémon Krabby Vamos con Guerra Dragón Ahí está, perfecto Maskerine Vamos con Vuelo Vale, madre mía Estamos aquí Con Cerviño reventando todo A punto de subirlo al 45 Uy Vale, nuevo combate doble Y ya hemos visto antes Que los combates dobles Sí que tienen más niveles Estos sí tienen más niveles Voy a ir con Madman Y con Ausensio, creo yo Son dos Pokémon muy rápidos Y que pueden reventar Rápidamente Cuidado este combate doble Cuidado Katitek Swallow y Slowpoke Vale, nivel 30, eh Estaban más Estaban más A más nivel los otros, eh Al 33 Si no me equivoco Swallow con Intimidación Tócate los huevos O te meto un psicoataque Y al Slowpoke Pues le meto un mordisco Voy a hacer dos ataques especiales Así que esa Intimidación no sirve Y dos ataques especiales Súper eficaces Así que en principio Deberían caer los dos Swallow cae de una Perfecto Y el Slowpoke cae de otra Venga, hasta luego, cracks Gracias por participar Y espérate ¿Cuántos combates quedan aquí? No sé Bueno, 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 bueno Aquí la enladadora Pero... Cinco Pokémon ¿Qué dices? Bueno, vamos a esquivarle un poco a Lannorith Odis Seguimos Eh... Me quedan tres esquivadas, eh Chicorita Seguimos Otro vuelo Vale Selder Selder vamos a cambiar por si acaso Vamos con William William y Puño Trono Tío, está en nivel 27 Está en nivel muy bajo Cuerpo Llama No sé qué va a sacar Estadler Está lloviendo Trono Para tu casa Para tu casa Pero hoy con un Pokémon Que se está quedando sin PP Otro envenenado Y otro quemado Eso sí Saco mucho nivel Así que no debería haber demasiados problemas Dos Pokémon por aquí Farfetch'd Eh... Bueno Velocidad extrema Cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un pojón? ¿Me vas a meter cinco? Sí, me he hecho cinco Creo que he hecho un pojón Y tiene velocidad extrema Cuidado Cuidado el Farfetch'd Tocando los huevos Como no os podéis imaginar Está rotísimo el Farfetch'd ¿Eh? No es la primera vez Que nos lo encontramos Y está rotísimo Vale Viene Chansey Y yo voy con Aerochorro Y Chansey al guerrero Venga, hasta luego Vale, chicos Pues vamos a hacer Una pausa Para curar No lo he tenido que hacer antes Pero sí lo tengo que hacer ahora Sí lo tengo que hacer ahora Porque madre mía Madre mía El Farfetch'd Madre mía Que si envenenar Que si envenenar Que si quemar Que si no sé qué Por favor Dime que llevo Super repelentes Porque si no Este es el último repelente Que me queda No sé Ahora lo veremos Hola, buenas tardes Quiero evolucionar a Cerviño No sé si en el día de hoy Pero quiero hacerlo Gasly con intimidación Muerde a un esquivar igualmente Abra Guerra dragón No lo aguanto tampoco Golpe crítico Si no hay crítico también Que iba a morir Y un vuelo para este chico ahorita Y Cerviño ahí va, eh Cerviño ahí va, eh No para de subir EVs, eh Por lo menos Es importante eso Nidoran que cae Q1 es el siguiente Vamos con esquivar Vamos, vamos, vamos Le damos ritmo Punto tóxico, tío Qué pesado que si El punto tóxico Que si Que si el cuerpo llama Madre mía Eh, que acné Vamos a cambiar a A Cerviño, tío Estoy viendo que está Que está envenenado Pero bueno Ahí está Nivel 44 y medio Y después estos cuatro combates Pues entramos en ruta 20 Y sigue habiendo más Uf No sé si ese me ha visto Pero Sé que estamos en proceso De subir de nivel a Cerviño Pero bueno Te vas a esperar un poco Te vas a esperar un poco Porque Aquí se ha complicado el tema Ya tendremos tiempo Para la mansión Pokémon De subirlo de nivel Vale Golem Vamos a sacar Ausensio Está un poquito más bajo de nivel Surf Y listo Y tú El siguiente Cuatro Pokémon No sé si eres el último Espero que sí, eh Espero hoy haberme quitado ya Estas dos rutas enteras Vale, el objetivo para hoy era ese Quitarnos Las rutas estas enteras No lo he ido Quagsire Por ir rápido Eh, vamos Si me hace algo de tipo tierra Bueno A veces he echado un bote al otro Bueno Claro, chorro No debería aguantarlo Le saco 12 niveles Tío, si es que Le saco 12 niveles Tío, si es que Estoy pasando rápido estos combates Porque le saco muchísimo nivel Tío Vale Otros dos fuera Quedan más Pues al menos esta Las Islas Espuma Ha dicho algo de las Islas Espuma Supongo que están ahí delante Y viene Raichu Cuidado Si me hace algo eléctrico ¿Qué podemos hacer? Pues Poca cosa, ¿no? Aquí lo normal Si no estuviese envenenado Es Cerviño Y si me hace algo eléctrico Pues Cerviño Evidentemente no le afecta Y después lo matamos con el Esquabar Estoy más rápido ¿Lo mato de una? Si, lo mato De un Mega Cuerno lo mato De un Residuo lo mato Bueno, de un Residuo no lo sé De un Mega Cuerno lo mato seguro Pero a veces lo de Residuo No me va a matar No me va a matar el Raichu este Y de hecho es probable Que lo mante yo ¡Al carrer! ¡Puf! Cuidado ese Raichu, eh Cuidado Vale, viene Sun Slash Vamos con Ausensión Que cuidado Que es tipo tierra Pero no me va a matar el Surf Dos Cool Vamos con Mordisco Y al carrer Chicos Decidme que hemos llegado A las Islas Espuma Por favor Efectivamente hemos llegado A las Islas Espuma Queda ese de ahí ¿Me puedo enfrentar a ti o qué? Bueno, y queda la nadadora esta ¿Tú combates? Por aquí vemos Entrenadores fuertes Y Pokémon del tipo agua Dicen que Misty de Ginesio de Celeste Se entrena por aquí No tenía constancia de ello Y chicos Aquí está la última entrenadora Sí La última entrenadora De esta zona De las rutas 21 20 y 19 Que son las tres Que hemos visto en el día de hoy Las tres donde hemos capturado Además de los fósiles Además de Isla Canela Y por favor Tú que eres la última entrenadora No vengas a tocarme los huevos Ya en el siguiente episodio Nos metemos en Isla Canela Mansión Pokémon Y Ginesio Nadadora Tiziana Vaya nombre Hariyama Vale, tranquilo El Hariyama, eh Aerochorro Si no falla Está muerto Creo Nivel 35, eh Te lo cargas, eh Te lo cargas Te lo cargas Oh, y tanto que te lo cargas Nos sacamos ahí niveles Y Crobat es que mete muy fuerte Tío, es que Crobat es Muy, muy buen Pokémon Solo tenía el Hariyama Así que con esto, chicos Podemos dar por finalizada Nuestra aventura Por las rutas acuáticas Ya Casi que no vais a ver A mi personaje haciendo surf Eh Mola, eh Mola el sprite, eh Mola el sprite, eh Tiene su curro Tiene su trabajo Y nada Pues lo dicho A la Isla Canela Y hemos acabado Hemos acabado, chicos En el siguiente episodio Mansión Pokémon Bueno, Mansión Pokémon Donde hay más combates Donde seguiremos subiendo de nivel Que, por cierto Niveles Diría que es 47 Blaine Así que todavía queda, eh Todavía tenemos Tenemos un margen De seguir subiendo Y por supuesto Margen para que Cerviño Evolucione en Flygon Cosa que veremos en el siguiente episodio Sin ningún tipo De dudas Chicos Dejadmos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!